¿Verdad? ¿Cómo? Dios sabe nuestra vida, y un bien vamos con una vida perdida. ¿Verdad? ¿Verdad? Estaba recordando en este día, lo mucho que el Señor me dio en la vida, primero me salvó mi alma perdida, después en mi camión. Toda la vida yo no sabía lo que me esperaba, y ciego por el mundo yo andaba, me doy gracias a Dios por sus palabras, ahora me enseñan lo que yo ignoraba. Y ahora no voy, llenado en mi camino, seguro estoy que Cristo va conmigo, Él prometió que no me dejaría, la vida eterna es el final de mi destino. Si tú ya no quieres andar perdido, ¿Verdad? 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 ¿Verdad?